All right, I'm Jumpmaster. I'll pick the party spot. A la madre, cabrón. I'm the Jumpmaster. My grapple is very useful. Ya va, que estoy buscando para pasar el día de los muchachos, marido. Let's land here. Hold your breath. Let's explore this way. Me parece que nadie, nadie está aquí, marico. Oh, someone got the party started. Yipa, hermano, coño, yo debería usar la nueva leyenda, no? Marico, si caño es en detectivo. Mira, pendejo le hechó cuña a su vela. Vení, herro, vení. Tengo mucho miedo, marico. Marico. Pero es uno solo? Oh, yes. Me lanzaron una vaina. ¿Qué? No. 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 ¿Pa' dónde? Pa' buscar al pana. Vale. Vale Estoy seguro que se fue marica Lo revio marica Pero ni puto Ni idea, ¿tienes chip line? Si pero yo soy Mirage No se que Ah no, de bola Marcalo que vea No y que, te van a dar a ti Cúrate mamo huevo No joda Dale, yo te riego Vamo un segundito ma Ahí viene A la verga, el chote tira un grapple Mate uno Tengo otro equipaje Tengo otro equipaje Creo que comió un poquito de pizza Creo Que era la Ashe, ¿no? Ah herman Y aquí dejo una verga Que yo, ajá, la vi Pero ajá, la ignoré Porque ni puta idea, o sea Huevona, tengo cuatro balas light Dámelas, que yo las uso mejor que tú Que diría el de... Epa, y esa rampa, hijo Tengo que hacer algo bueno ahí Vamo a volar, mamabuevo Ja, ja Ah, me bajamos la Andrea No, ya que yo necesito balas, marica Dámelas light, marica Dámelas light, marica Dámelas light, marica Está raro Que en lo pasé el double jump No Está raro Es en serio ¡Adebole! Un montón de conexiones. ¿Qué balas? Sí, el día de las madres te voy a dar, Rigeno. Vamos a ver si mi disco hoy se va. ¡Diseño ahora! ¡Ya va el hombre, papá! ¡Claro, eso lo hice! Por aquí se escucha un tiro. Coño, el sistema de craftear está chévere. Cambio un pelo a la vaina, por favor. Ni puta idea, hermano. O sea, ¿por qué...? ¿Qué te hace pensar que yo sea algo más que tú? No, bota, di... Epa, ¿qué pasó a gente, hermano? ¡Ajá, ahí están! Me vio, me vio. Fue morado, tío. Hermano, no te vayas a matar otra vez, por favor. En la ventana hay otro también, eh, pendiente. ¡Atrás tuyo, marico! ¡No, marico, estoy trabado, weón! ¡No, y qué! ¡Ya la tiré! ¡Vente, zipline, vámonos, marico! ¡Eres el robot! ¡Nado te pueden agarrar! ¡Hola! ¡Y pendiente si ellos se vienen para acá! ¡Marico, la ulti de la nueva me... Como que me agarró y... Me jaló, weón. Ahí hace tantos hermanos activos. ¡No, de igual, yo también, eh! Estoy diciendo para que tu mente lo proceses. Es que tarda un pelo, pues. ¡No, de igual, no! Creo que ya hace tanque tal. Por allá me hacemos. Ahí están, ahí están. No, pero porque vienes exactamente donde tengo yo, marido. Bien. Por el otro lado, díselo. Me querías usar, maldito, va. Retito, va. Soy muy rato, soy germán, y soy muy rato. ¿Te agarraste? Toma, que yo agarre alternator. Soy germán, y soy rato. Ay, ay, uno aina. Deathbox over there. Mmm. Mmm. No, este vale, aquí hay cosas doradas, pura mierda. Sí, sí. Tenía ganas de meterte un psicoterrorismo y te hiciste un monitor, se jodió, pero no, estaba muy fácil. Buah, también, ahora uno se tiene que subir, va. Muntanos en esa cible. Puede ser algo bueno ahí. Marito, nunca nadie me había preguntado si yo tenía mi ulti, o sea... A la gente no le importa, germán. O eres muy raro, o eres muy raro, o no sé, te importa mucho esto, compañero. O sea, Marito, tú lo que necesitas es alguien que se lleve los coñazos, weón. No, a quien le duele es a ti, porque te han matado ya como tres veces, weón. Epa, iba a caer una vaina, tío. Va a recibir algún lambucito. No sé, pero puede ser una nave. Vamos a ir de este camino. Vamos a ver por ahí. No, yo voy a dejar otra igualita, que solo que este tiene más vale. Vamos, hermano. Vamos, hermano. ¿Va a arrastrar al ternero? Oye, chamo. Por aquí se escuchan los guaros. Ahí están. Ellos están fuera del ring, por cierto. Ahí están. Le dieron, le dieron. Qué malo soy. Qué malo soy. Y muy malo. No, mira que se están dando con los hayas. Avancemos un pelo, hermano. El del triple T es el que está necio, ah. Uy, marica. Puede ser. Entiendes, no avances mucho porque no estoy entendiendo bien el peo. Y viene la tormenta en un minuto. Ah, ya está. Mira, arriba. Soy tan malo, que el chamo no me encuentra. Hermano, ¿te querés ir para que llevas piedras? O sea, no. Me gusta estar exactamente al mismo lado. ¡No, güera! Ahí está la razón. No. No, qué vaina me enteraron ellos a mí. Que veíamos, ah. Dale, dale, dale. Ya le quité cincuenta. Ah, no, que hay otro adentro, marico. No, no, no. Olvídalo, olvídalo. Me van a matar los que. Me van a matar, me van a matar. Sí, sí, sí. Ya veo. Dale, dale, pero 10 segundos necesito echarme fin. Dale, dale. Avanza. A ver, es que no sé, él es complicado. Ok, ahí yo estoy bello. Dale, ven. ¿Eso son tirolinas o son cables como para un vehículo? Vamos a matar los que tienen. Tírate, tírate a SK, tírate a SK. Bien. Dale. Dale. Bien, hermano, bien. No te puedo ayudar. Vamos a matar los enemigos. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, amigo. Mate uno, marico. Vamos, que... Mate y le cayeron, vamos. Ah, ya lo he eliminado, ya lo he eliminado. Eh... Aguantamos, aguantamos. No, bueno, marico. No tengo un cebillo. Ah, ya está. Ah, ya está. Ya están por allá. Solo dos enemigos. Ahí están. Vamos, hermano, vamos. Esa es la última. Toma, te echa esta mierda. Mira, mira, puta línea. Vamos, vamos, vamos. Vamos a lootearlo pues, para que tengas tú para curarte Míralo, míralo Hermano, el vivo, el vivo, el vivo Míralo Bien, 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 bien Ahí está al frente, hay uno al frente, activo No, 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 agarre, no agarre Marico, estás muy lento Vete aquí ya, porfa Ok, se fueron, se fueron, monos, por aquí, vente Voy, tres segundos, voy a lootear, no tengo nada Bueno, ve que tienes ahí, pendiente que el chambo está aquí a mi izquierda Mira, ahí está, ahí está el chambo ¿Quién le quité? Le tengo vuelto, mira, Germán, vamos Creo que sí Ahí lo tengo, le tengo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, bien Se fue, no sé Qué mierda es eso No sé, mentira, como unos rayitos ahí, marisco, pues se los esquive, mon Qué bien es eso, mon Tú eres el campeón Apex Bueno, pero tú, barrichísimo, marico, salió del peo, o sea Parece que estaba solo, pero, ajá Ni, o sea, Germán, no tengo ni puta idea, porque me haces todas estas preguntas a mí, marica Marico, me has hecho muchas preguntas y yo no tengo idea, bobo La voy a grabar Buena esa, dice Henry Saludos, Henry Por el Twitch Llegate, Henry Sí, exactamente Jaja, es muy probable Es muy probable Es muy probable